En entrevista, miembros de la CETEC de Atoyac reprocharon la actitud del gobierno estatal de no tenerle una respuesta a sus demandas al magisterio, que desde el 2 de diciembre les fue presentado un pliego de demandas al gobierno estatal. Al no tener respuesta el día de ayer, por más de 12 horas bloquearon las entradas y salidas de Chilpancingo y aún no tienen nada. Es por eso que Cresenciano Gallardo Sánchez, secretario de Organizaciones Políticas e Ideológicas, Zonas 77 pidió a los compañeros a seguir apoyando esta lucha en beneficio del magisterio. Hicimos el llamado para manifestar situaciones que tienen que ver precisamente con el magisterio estatal, el magisterio aglutinado en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. El día de ayer iniciamos una jornada de lucha que empezó con un plantón, con una marcha plantón allá en la ciudad de Chilpancingo, en donde los compañeros que estuvieron presentes estuvieron por 12 horas, más de 12 horas, bloqueando las principales entradas de Chilpancingo. Y bueno, la respuesta que se tuvo hasta el día de hoy es la cerrazón por parte del gobierno estatal. Primero que nada, reprochar la actitud tan cerrada de nuestras autoridades. Nosotros lamentamos bastante que se esté dando esta situación, porque bueno, es el magisterio estatal, es el magisterio aglutinado de la CETEC y es el magisterio que desde el día 2 de diciembre, porque no son ocurrencias, desde el día 2 de diciembre presentó al gobierno estatal un pliego de demandas, que ya es un tiempo suficiente o un tiempo bastante importante para que nos tuvieran alguna respuesta. Sin embargo, ayer no hubo nada. El día de hoy, temprano, los compañeros se enteraron que la gobernadora iba a estar en el edificio Vicente Guerrero, ahí en Finanzas, y acudieron, llegaron ellos de manera improvisada y pudieron cercar el edificio y es que la gobernadora dijo, ah, entonces sí, integramos una mesa de diálogo. Pero esa mesa apenas inicia, no tenemos nada aún. Y bueno, nosotros como parte de la representación sindical en nuestras zonas escolares, hacemos el llamado para que los compañeros puedan de alguna forma generar las condiciones y apoyar esta jornada de lucha. Sabemos que tenemos problemas bastantes, la pandemia nos ha golpeado a muchos de nosotros, la pandemia nos ha limitado en muchas cuestiones, sin embargo, pues nosotros sabemos que también por el otro lado están nuestros derechos, está nuestra fuente de empleo, que es lo más importante. Muchas de las demandas tienen que ver con la cuestión económica, con la cuestión de lo que se nos ofreció como cambio y que hasta la fecha no ha llegado, con la revalorización del magisterio sobre todo, que tanto y tanto nos habían dicho que se iba a dar en este periodo de gobierno. En su intervención, Daniel Gutiérrez Acevedo, secretario de Conflicto de la Zona 74, mencionó que una de las demandas federales es la llamada UMA, Unidad de Medición de Actualización. Exhortó a los jubilados a sumarse a esta lucha para que puedan echar abajo esta reforma de la UMA. Llamó a los compañeros a seguir en la lucha. Pues las demandas son varias, ya en redes sociales circulan nuestras demandas, como sección 14. Una de las principales que sabemos que no únicamente es estatal, sino que es federal, es las famosas UMA, la Unidad de Medida y Actualización de los Jubilados. Igual hacemos el llamado a todos los jubilados a que se integren a estas actividades de lucha, también son importantes, son una pieza fundamental y necesitamos que esa famosa UMA se venga abajo, porque no es ningún salario justo para el maestro jubilado o la maestra jubilada. De igual manera está la nueva reforma, el famoso UCCAM, esto también nos afecta a todos los maestros y estamos viendo la realidad y particularmente en los cambios de los maestros que requieren ya acercarse a su municipio, a su cabecera, a su casa. Y más detalles, sí, pero aquí lo importante es destacar que hoy la gobernadora o ayer en la madrugada, o hoy, perdón, en la noche con la madrugada de hoy, fue una negativa rotunda a que no nos quiso atender. Y dice el compañero, previamente acordado una mesa de trabajo el 2 de diciembre. Entonces no es justo que en las redes sociales ellos divulguen un diálogo abierto con toda la sociedad y en particular en el magisterio, cosa que es una negativa. Igual también hacemos un llamado al secretario de Educación Saldaña, que creo que no son las vías para que haya un diálogo con el magisterio, que no es reproche, pero están donde están por gran parte del apoyo del magisterio. Entonces nuevamente le hacemos un llamado a todos los compañeros porque esta lucha sigue. Es un comienzo de una larga jornada donde se van a llevar a cabo actividades donde haya más presión. Si el gobierno sigue con la negativa, de no instalar las mesas de diálogo que ya se tenían previsto. Por su parte, Martín Muñoz Vargas, secretario general de la delegación Zona 077, se manifestó estar en contra del UCCAM ya que violan los derechos de los maestros. Hablemos de una de las demandas específicamente de la zona 077, como en las otras más que están en el municipio de Alto Ayac. En el UCCAM estamos nosotros en contra porque está enviando de manera específica a maestros nuevos a ocupar los espacios de escuelas preferenciales, coartando así el derecho de los compañeros que se encuentran en la parte de arriba a acceder a esos lugares. Esa es otra de nuestras demandas y no estamos de acuerdo. Hacemos igualmente el llamado a la gobernadora, al secretario de Educación, a que sean conscientes y de veras aprovechen ese espacio que se les, gracias también a una parte del magisterio, se les dio para resolver esos problemas que antaño hemos venido arrastrando y que se prometió un cambio. Queremos ver ese cambio. También el llamado a todos los compañeros a que se sumen a esta jornada de lucha. Con imágenes e información de Francisco Hernández para Canal 6 TechPan.